El carretero se va, se va para las ayunas El carretero no va, porque le falta la burla El carretero se va, se va para las ayunas El carretero no va, porque le falta la burla Unos se caen a la bar, el carretero le vengo a avisar Unos se caen a la bar, el señor carretero le vengo a avisar Unos se caen a la bar, el señor carretero le vengo a avisar No hay barato en la visita a rodar, porque la carreta no puede llegar. El cartero se va, ya se va para los trajes, el cartero no va, porque de banda no suele. El cartero se va, ya se va para los trajes, el cartero no va, porque de banda no suele. Le voy a avisar, que de sus animales se le van a hogar. Contraje en la mar, que de los carteros le voy a avisar. Le voy a avisar, que de sus animales se le van a hogar. Al frente en la mar, que de los carteros le voy a avisar. Ahí va la rueda, la rodaje, porque la carreta no puede llegar. No hay barato en la visita a rodar, porque la carreta no puede llegar. El cartero se va, ya se va para Matueca, el cartero no va, se le quebró la carreta. El cartero se va, ya se va para Matueca, el cartero no va, se le quebró la carreta. Porque en el flash se va, ya se va para Matueca, el cartero no puede llegar. Por que de los carteros le voy a avisar, que de sus��ados se va para Matueca, el cartero no va, se le quebró la caldera. Y el cartero, le voy a avisar, que de los carteros le voy a avisar. Avisen a los junteros que la vengan a sacar Hoy la abrimos su carneta, no se le vaya a atascar Avisen a los junteros que la vengan a sacar Gracias por ver el video